me estaban preguntando cómo son los mercados en rocia ahí les va ah 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 y 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 hoy estamos transmitiendo desde un magazine en rusia y 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 hasta pulpo 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 camarones camarón que se vuelve se lo lleva a la corriente todo tipo camarones y 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 zahar 77 rublo un dólar o menos de un dólar y harina para hacer pan Rositas Cereales Por poco me voy sin comprar gelatina Aquí tenemos nuestro mejor cafecito Nuestro mejor cappuccino Cappuccino Este es el que me tomo yo Normal con la lechita Un poco de leche y café Todo el café Todo el café que tu quieras Café de Italia Este que yo le doy para a la pura Para hacer en la cafetera Y mucho té Mucho té Todo el té que tu quieras Té 99 rublos Un dólar Si acaso Y aquí Mira como están los caramelos aquí Ay que rico Que rico Caramelos y caramelos Muchachos No sé A qué hora me voy yo de aquí Mira para este Los bombones Los bombones No se puede comer dulce Hay que hacer dieta Llegamos a la sección De las galleticas Galleticas Y galleticas Y más galleticas Y más galleticas Tacho Y de esto Créeme que yo como Casi cualquier cosa De lo que hay aquí Bueno Porque hay accesibilidad Mira aquí Las galleticas Que me guardan A mí Tú sabes Tú sabes Chocolatón De bueno Chiquitico Chocolatón De bueno Aquí tienes Aquí Todo el chocolate Que tú quieras Para hacer zafra Ay que boloncito Más rico Este es el chocolatico Ay que rico Que me gusta Con galleticas Aquí te hacen Hasta el pan Aquí Mim Chau 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 Aquí estamos En la sección De la leche ¿Cuál es tu mala leche? Aquí tienes leche Para elegir Todo tipo leche 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 Más leche Por allá El yogurt Y los huevos Los huevos Vamos a la sección Cerveza 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 Papi Todo esto es Cerveza Corona Coronado 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 Heniken Он raus H noted Acer Hala Hier Hala ah i want a clue poppy bacardi el vino papi alo alo el vino a los amantes el vino los amantes el vino a los amantes el vino amaneciendo y así salimos del mercado amaneciendo y así salimos del mercado